Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, como os he comentado en el título, vamos a hacer la organización del sitio de la colada Super low cost y super barato Así que si no te quieres perder como lo he hecho, quédate porque empezamos Bueno, como os comenté, en los calls anteriores compré unas cositas para reorganizar La zona de lavado, de zona de la colada Así que me gustaría compartirlo con vosotros, todo el proceso que ha llevado este resultado Que vais a ver al final del clip Así que espero que os guste mucho, nos vemos a la vuelta Lo primero que vamos a hacer es vaciar y limpiar nuestra zona actual de lavado Ahora voy a colocar estos botes de cristal que veis, pero se me quedan un poquito bajitos Así que lo que voy a hacer es poner esta madera que la voy a forrar con vinilo de imitación de mármol rosa Ahora ya están a la altura perfecta, así que voy a empezar a rellenarlos con el suavizante y el detergente Los botes de cristal son de la tienda Action De todas formas, en el canal tenéis el vídeo con el haul de cuando lo compré todo Está separado en varios vídeos Hay cositas que son de Pepco y hay cositas que son de la tienda Action Una cosa que os recomiendo Es que cuando vayáis a tapar los botes no lo hagáis a tope Porque tiene que entrar un poquito de aire para que salga el líquido Yo lo descubrí cuando fui a darle el grifo y no salía Hasta que los destapé y los volví a tapar dejándoles un poquito de aire Entonces caía sin problema Ahora voy a colocar los botes de cristal que son para el detergente en polvo Y las cápsulas que yo hago caseras quitamanchas Los botes son de la tienda Pepco y me costaron 1,50€ cada uno Ahora voy a colocar las pegatinas correspondientes a cada tarro Tanto del detergente como del suavizante Y voy a utilizar estas pegatinas negras efecto pizarra que compré en Aliexpress Y he puesto los nombres con una tiza blanca Y también voy a empezar a quitar los papeles de dentro de los botes y las pegatinas Si en algún bote al quitar las pegatinas se queda algún resto de pegamento Lo podéis quitar con un poquito de papel y alcohol Y en estos botes también voy a colocar los nombres Cada uno en su bote correspondiente Y son pegatinas de adhesivas normales que encontré en un bazar Ahora voy a empezar a rellenarlos con las cápsulas caseras Que hago yo, quitamanchas y el detergente en polvo Están separadas por cápsulas para ropa de color Ropa blanca, ropa para los bebés Y el detergente en polvo por otra parte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y este es el resultado. Ya veis que es una zona muy elegante, recogida y por supuesto nos ha salido súper económico. Ya que como os comentaba antes, os quiero decir un poco el tema de los precios. Los tarros de cristal me han costado 5€ cada uno. Los tarritos 1,50€ cada uno también. Y la bandejita de madera 3,99€. Bueno, ya estamos de vuelta. Espero que os haya gustado mucho. Visto que es súper económico, súper bien de precio. Y si algún día cambiáis la zona de lavandería por otro sitio, todo esto se puede mover sin problemas. O no, yo el sitio que tengo es súper reducido ahora mismo. Pero bueno, lo quería tener bonito y así más organizado. Y también comentaros que no se me olvide que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Me deis un dedito arriba para saber que estos videos os gustan y me animáis a subir mucho más contenido. Ah, también dadle a la campanita para que YouTube os llegue la notificación de que subo un video. Así no os perderéis nada. No se me olvide comentaros mis redes sociales que estarán saliendo por aquí y mi grupo de Telegram. Que no sé qué hacéis, que aún os habéis metido. Que es completamente gratis. Solo hablo yo y ahí mando un chorro de chorro. Solo me queda despedirme. Mandaros un súper beso. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.